Ahí vienes caminando por la calle, este negrito compadrono. De sobrero blanco y con zapatos de charol, y una linda flor en la solapa. Pasa sigiloso por el viejo callejón, y los gatos negros se agazaban. Suelta una blanca sonrisa, como un puñal de marfil. Cuando las viejas lo escuchan venir, meten sus niñas en el zaguán. Dice que las mira con los ojos de un algodón, y les habla suave en la penumbra. Que las enamora, que es un negro timador, y por el altar no pasa nunca. Cuando una novia suspira, otra pasea con él. Pal medio mundo en tranvía se fue, tiene dos novias Bartolomé. Dice que tiene dos novias, dos novias, dos novias. A falta de una tiene dos, que es señorito compadron. Dice que tiene dos novias, dos novias, dos novias. A falta de una tiene dos, que es señorito compadron. Bartolomé, que sos Bartolomé. Fíjese usted, el pobre Bartolomé, se pasa el día de amores y sin comer, y sin embargo se alegra. Fíjese usted, el pobre Bartolomé Dice que es fácil su vida, pero no ven Que el pobre tiene dos suegras Dos suegras, dos suegras A falta de una tiene dos, ay qué castigo del Señor Dice que tiene dos suegras, dos novias Dos novias, a falta de una tiene dos Que el señorito compadrón Dice que tiene dos novias Ay qué señorito compadrón, eh Bartolomé